No quiero ni pensar en lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Pero pase lo que pase, tenemos que buscarle el pierde a Núñez. O pronto tendremos a los conservadores en el poder. Bueno, doctor Murillo, yo creo que eso es un poco exagerado. Es cierto, el partido está un poco dividido, pero... Núñez sigue siendo liberal y jamás ha dado muestras de dejar de serlo. Los únicos liberales de verdad son los radicales. Los tibios y conciliadores deben ser borrados del mapa. ¡Eres aún muy joven, Vargas Vila! Es un muchacho y no sabe lo que dice. ¡Por favor! No debemos dividirnos más de lo que ya estamos. Ahora, debemos aunar nuestras energías alrededor de un candidato nuestro. ¿Y cuál sería, doctor Murillo? He pensado en el general Tomás Rengifo, que actualmente es presidente del estado de Antioquia. Pero, doctor Murillo, eso no puede ser, no es conveniente. ¿Y por qué no? A Núñez tenemos que enfrentarlo a alguien con energía. Tiene que ser un radical convencido y batallador. Si me muestro confundido es porque el general Rengifo ha dado muestras de violencias y de injusticias en Antioquia. Eso es lo que dicen nuestros enemigos, doctor Galindo. ¿Acaso usted está cambiando de bando? ¡Le pido más respeto, joven! Si quiere ser escritor, debe pensar las cosas antes de hablar. Ya le he descrito a Rengifo. Además, envía un artículo a la prensa proclamando su candidatura.